Bien, el gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de ley que flexibiliza el llamado CIPCO, este seguro, para poder paliar el alza de los combustibles. El proyecto fue ingresado al Congreso en mayo, pero actualmente se encuentra estancado en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Para conversar de este y otros temas también de la agenda política, estamos junto a Cristian Letelier, diputado de la Unión Demócrata Independiente. Diputado, ha estado con nosotros varias veces. Bienvenido. Hablando ampliamente de la contingencia. Mira, vamos a hablar del CIPCO, por cierto, a todos nos preocupa que una benzina llegue, por cierto, a los 900 pesos, incluso podría superar ese valor ya en algunas estaciones de Lovar Nechea. Pero antes quería partir preguntándole brevemente por el tema del hilo curado, porque yo sé que usted está al frente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que va a revisar este proyecto. Hemos visto lo que ha ocurrido el día de ayer cuando una jueza ha señalado, ha desestimado que usar hilo curado se trate de la utilización de un arma. Todo lo contrario al proyecto y la posición que ha tenido la intendenta. Cuénteme un poco, ¿qué espera de este proyecto y cuáles son los objetivos de este cambio de normativa? Bueno, aquí queda claramente establecido, José Antonio, que es un delito el uso, la elaboración y la venta de este hilo curado. Y eso es el proyecto que los diputados y la intendenta de la región macho britán ha señalado y que el gobierno patrocina. Y lo vamos a poner en tabla el próximo miércoles, la Comisión de Seguridad Ciudadana, en primer orden, para que sea aprobado allí y pase a la sala. Pero hoy día, utilizar hilo curado en Chile, venderlo, comercializarlo, ¿no es un delito? ¿Queda la discreción del juez? ¿Queda la discreción del carabinero que recibe la denuncia? ¿Qué sucede ahí? No es claramente un delito. Por eso es que hay resoluciones en corcha de historia. Por una parte, el 14 de juzgado de garantía señala que no es delito, y por otro lado, hay otros tribunales que señalan que sí es delito. Entonces, este proyecto de ley viene a clarificar eso porque hay un elemento muy importante, José Antonio, en materia penal, que es lo que es la taxitividad. ¿Qué es lo que eso significa? Que un hecho tiene que ser claramente un delito para que un juez pueda aplicar las penas correspondientes. Es decir, hoy día, hilo curado no es un arma desde el punto de vista de la ley. Sí, es discutible, porque el Código Penal define lo que es un arma, y yo creo que entre las definiciones que da, el hilo curado puede ser considerado un arma a mi juicio. Sin embargo, hay otras personas, como esta jueza, que señalan que no es un delito porque no es un arma. Entonces, para clarificar aquí y que es muy claro, yo creo que este proyecto de ley viene muy oportunamente a sancionar esta situación que ha causado tanto daño. Vamos a otro tema, diputado. Yo recuerdo, hago memoria, cuando la benzina subía menos que lo que ha subido en este último tiempo y estaba un precio incluso mucho más bajo en el gobierno anterior. La UDI peleaba férreamente para que este impuesto por lo menos se redujera, el impuesto a los combustibles. En esta oportunidad vemos que la UDI se está cuadrando con el gobierno en el sentido de ponerle su emergencia, flexibilizar el CIPCO. Mi pregunta es si esa viene a ser la respuesta de esta demanda que ha sido históricamente de la UDI, siento yo. Hemos sido súper consecuentes, Carla. ¿Qué es lo que ocurre? Que este mismo año, desde el año pasado, nosotros reunimos firmas en todas las comunas de Chile para el efecto de que se eliminara el impuesto específico a las vecinas, a los combustibles. Y la gente respondía con muy buena forma, en el sentido de que reunimos muchas firmas que llegaran a las 500.000 y se las presentamos al gobierno, o sea, hemos hecho una campaña. Los automóviles nuestros andan todos con calcomonedas que dice eliminar el impuesto al específico. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que el ministro Larreín nos presentó una propuesta de variación del CIPCO a través del cual prácticamente elimina este impuesto. Entonces, nosotros creemos que con ese proyecto de ley, efectivamente, el sistema que hoy día, el CIPCO, hoy día va a variar en los elementos que la componen y efectivamente nos va a ocurrir lo que hoy día nos está pasando de que estamos llegando casi a los 900.000. Pero usted dice que es equiparable una reducción o una rebaja definitiva del impuesto a las bencinas con la flexibilización del CIPCO porque hemos visto cómo funciona el CIPCO. El ministro de Hacienda ha dicho que con este nuevo proyecto, si estuviera vigente, hubiese sido una rebaja no de 6 pesos en esta última oportunidad, sino que de 25 pesos más incluso, pero eso me imagino yo que está muy lejos de ser una rebaja ostensible como la que sería en caso de que se elimine definitivamente el impuesto. Y llegaría a los 200 pesos por litro. Pero es un cambio sustancial. Es un cambio sustancial. Como usted mismo dice, 6 a 25 pesos a la gente efectivamente le 20.000. ¿Y eso responde entonces y deja tranquila y satisfecha a la UDI que ha tenido esta demanda histórica? Por el momento, porque nosotros creemos y por lo menos particularmente pienso que la eliminación del impuesto sería lo óptimo. Ahora, no siempre, cuando se es gobierno uno tiene que ser muy responsable, no siempre lo óptimo es lo que uno logra en la guía. Pero en esa materia yo creo que para nosotros, como diputados de la UDI, hemos conseguido un propósito muy importante para la clase media particularmente. Diputado, uno acá puede comenzar a hilar ciertas cosas. El gobierno, dentro de la reforma tributaria, ha incluido una serie de rebajas que fueron la piedra de tope de discusión con el argumento de que había que hacer una descarga importante a la clase media y ayudar a las familias de clase media en Chile. Por lo tanto, si el gobierno se ha jugado por descargar el bolsillo de la clase media en la reforma tributaria, ¿por qué no hacerlo en el caso de los combustibles, que es un bien de consumo que a la clase media le duele, sobre todo cuando llega a los 900 pesos? Bueno, cuando el ministro de Hacienda, que tiene la responsabilidad precisamente de que haya recursos para todos los programas sociales, nos ha señalado con mucha convicción de que eliminar el impuesto específico a la gasolina sería altamente inconveniente para la arca fiscal y para estos proyectos sociales. Nosotros, sin embargo, como contrapartía a ello, ha propuesto esta flexibilización de lo que es el CIPCO, lo que ha permitido o permitirá una rebaja sustancial de lo que es el valor de las vencines. Nosotros creemos que, razonablemente, esto permite que haya un beneficio directo de la clase media y que, además, que la reforma tributaria, como usted me indica, haga que hoy día la clase media tenga y vaya a tener elementos muy importantes para tener una vía económica más aliviana. Ahora, diputado, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta modificación al CIPCO? Porque se nos prometió este CIPCO flotante, esta tasa flotante, etcétera. ¿Por qué está estancado si la alza de las vencinas es altamente predecible? ¿Uno puede, por información geopolítica, determinar que viene una alza? ¿Por qué el CIPCO no está operando hoy día? Bueno, yo creo que está operando, y tanto está operando que, si no hubiéramos llegado, yo creo, cerca de los mil pesos ya con la vencina. Lo que ocurre... La región es la modificación. Sí. Está en la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, y tengo entendido que la próxima semana va a tener la fluidez y la tramitación que corresponde para que prontamente sea proyecto de ley. ¿Por qué no está... esto no lo desconozco, porque yo no soy miembro de la Comisión de Hacienda, pero esa celeridad se la da, por una parte, el presidente de la Comisión, y por otro lado, también el gobierno. Yo creo que aquí tiene que haber una celeridad, tiene que pronto ser aprobado este proyecto de ley, para que no ocurra y evitemos los precios de las vencinas como está hoy día, sobre todo cuando se acerca el 18. Diputado, esto no es lo que prometió el presidente Sebastián Piñera, porque él habló de una rebaja, incluso habló de la eliminación del impuesto específico a los combustibles. ¿Se equivocó el presidente al hacer esa promesa que hoy día, al parecer, no puede cumplir? Porque usted me dice que hay un cambio de mirada, cuando uno juega y no se da cuenta que a lo mejor sería una merma importante para las arcas fiscales. ¿Se equivocó el presidente? Yo creo que el presidente, en las promesas que hizo en campaña, las ha cumplido casi un 100%. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que el CIPCO tiene que operar en términos suficientes que permita que el precio no sea tan fideral como hoy día. Y en ese sentido, pensamos que el mecanismo que se ha ideado en el gobierno para que opere el CIPCO en forma flexible, es a nuestro juicio un procedimiento que se aviene, primero, armonizando lo que son los intereses para llegar al efecto del proyecto, los programas sociales y tener recursos suficientes. Y en segundo término, curar los combustibles de gobierno. Diputado, pero le insisto en la pregunta, porque la pregunta es si, en el fondo, el presidente no se equivocó al generar una expectativa de una rebaja o una disminución total de este impuesto específico. Más allá que usted me diga que el CIPCO funciona, que es atendible el sistema. ¿Fue un error generar esa expectativa? Porque hay gente que dice, bueno, esta es una promesa incumplida. No, a ver, nosotros tenemos esa misma aspiración. La aspiración, y fue dentro del programa de la UDI en el momento, en el año 2008, cuando hicimos un programa de aspiraciones sociales, entre ellos incluimos a aquellos y hemos hecho una lucha en muchos años. Sin embargo, creemos que hoy día las condiciones, hoy día, no digo mañana, hacen altamente inconveniente eliminar este impuesto. Pero es una aspiración y una lucha que no lo hemos abandonado del todo, por el contrario. Cerró la puerta a la posibilidad de que en este gobierno, incluso dijo, en los próximos se pueda eliminar el impuesto específico. No sería un tema de momento, sería un tema permanente en el año. Bueno, pero yo creo que hay momentos políticos y momentos económicos que a lo mejor, cuando alcancemos el pleno de desarrollo, que es otro sueño y otra aspiración nuestra, puede ocurrir que se elimine este impuesto. Y yo pienso que esa es una lucha que no debemos abandonar. Muy por el contrario. Y es una aspiración muy sentida de la UDI, de los diputados de la UDI, que mantendremos, pero esta flexibilización del CIP, que nos ha propuesto el gobierno, nos parece plausible, prudente y conveniente en este momento. Ahora, ¿qué pasa con las ayudas a los colectiveros, digo, a los taxistas, quizás? Porque ahí uno podría hacer una diferencia respecto de quién se ve beneficiado o perjudicado por el valor de los combustibles. Uno puede entender que se quiere desincentivar la utilización del automóvil dentro de una ciudad congestionada. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el tema de quienes utilizan los autos como un medio de trabajo? Ahí había una promesa también del gobierno, incluso creo que se ha materializado. ¿En qué está aquello? Nosotros estamos permanentemente en nuestros distritos trabajando con los taxistas colectivos. Y hay mesas de trabajo ya organizando, subo en marcha. Y en ese sentido, José Antonio, los colectiveros están y están conscientes y que van a recibir bonos. En la reforma tributaria viene un bono a ellos y también a lo que es el transporte escolar. El otro día aprobamos otra ley que también trae, en ese mismo sentido, también otros beneficios para los taxistas colectivos están funcionando bien. Por lo menos las comunas que yo represento y de otros diputados que hemos conversado, los taxistas colectivos son un aporte muy fundamental al transporte público y están en una situación que les permite, yo creo que hasta el momento, tener un funcionamiento normal y en lo privado y en lo que es subarca, yo creo que están, como se llama, bien desarrollándose en su labor y aportando al transporte de forma muy determinante. Tal y como está hoy día, ¿el CIPCO no estaría operando o ya había entrado a operar? Porque estábamos hablando de, el CIPCO ha entrado a operar con un margen de un 12%, tengo entendido, tal como estaba considerado en forma original. Tengo entendido que ya está operando. Tengo entendido que ya está operando porque al contrario las vecinas subirían mucho más de lo que están ahora. Sí, han dicho los expertos que en el fondo esta vez se amortizaron 6 pesos con la operación actual que tiene el CIPCO. Con el asociamiento de antiguo. Diputado, aquí es como que los países invirtieron, por decirlo de alguna manera, porque cuando la concertación era gobierno, ustedes pedían una eliminación del impuesto específico. Ahora que ustedes son gobierno, desde la concertación se pide no que se flexibilice el CIPCO, sino que haya una reducción total o por lo menos parcial de este impuesto. ¿Usted espera que este proyecto sea acogido por la oposición? Sobre todo tomando en cuenta el clima parlamentario que hemos tenido en los últimos días. No, a ver, el clima parlamentario yo creo que por regla general ha sido adecuado cuando se trata de cosas serias y como es la reforma tributaria. Yo creo que hay un gran acuerdo que prestigia a la clase política y a todos los parlamentarios porque se aprobó una reforma que contiene disposiciones que ciertamente van en beneficio de la educación primero, que hacen en realidad palpable lo que es el principio de igualdad de oportunidades, pero enseguida quiero señalarles que respecto a lo que usted me señala, aquí no hay tantas posiciones. Carla, yo insisto en eso, yo creo que los diputados de la UDI hemos mantenido nuestra posición. Lo que ocurre es que en política también hay que ser razonable y cuando uno está en el gobierno tiene que ser sensato. Y en ese sentido creemos nosotros que lo que el propio presidente nos planteó en su momento a los diputados de la UDI es en nuestro juicio algo que nos permite, por una parte, armonizar, como le digo, las políticas sociales y tener los recursos necesarios para llegar a la efecto y por otro lado. Pero la concertación no piensa lo mismo, por eso le pregunto, ¿qué espera usted de esta discusión? Porque van a tener que también contar con el respaldo de la concertación para llevar adelante esta modificación a CISCO. A Dios, gracias, Carla. En la concertación también hay parlamentarios razonables que entienden las cosas, que son capaces de llegar a acuerdos y que por consiguiente hacen posible que las leyes salgan. Como fuera la reforma chula. Dentro de este panorama, porque ya vamos terminando, pero el único que parece no ser razonable desde el punto de vista político y de quienes buscan la eliminación del impuesto específico a los combustibles es el titular de Hacienda. Me parece que no es así, José Antonio. Porque él se ha negado reiteradamente a eliminar el impuesto específico a los combustibles considerando que es la única manera de hacer bajar los combustibles de forma considerable. Todos los ministros de Hacienda, cuando están en esa situación y tienen la responsabilidad de los fondos públicos, adoptan una posición que a nuestro juicio nos ha llevado y nos ha permitido tener hoy día como país un ejemplo de modelo económico, en el sentido que tenemos pleno empleo, bueno, y todo lo que conocemos, crecimiento económico, que es muy envidiado por muchos otros países. Y eso hace, José Antonio, que la responsabilidad de un ministro de Hacienda tenga que tener estos gallitos con el parlamentario... Pero es que le ha faltado flexibilidad en este punto al ministro. Siempre uno cree que a los ministros de Hacienda le falta flexibilidad y yo, por otra parte, poniéndome al caso de ello, creo que agradezco, como chileno, que sean muy duros y muy manitos guaguas. Es inherente al cargo, dice usted. Es inherente al cargo, así es. Pero contétenme la pregunta, si yo le estoy preguntando por el ministro Larraín. ¿Cree que la discusión en materia de combustibles con el ministro Larraín, él se ha mostrado poco flexible a la hora de acoger las demandas de los sectores políticos, tanto de la UDI como algunos sectores de la concertación? Podría ser un poquito más flexible. Ya, ok, me contestó la pregunta. Bien, sigamos que me han hecho esto. Bien, mi condado, muchísimas gracias, que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, buenos días igualmente. Nos vemos.